Vamos a hablar un poquito de lo que el Señor quiera. Me dice a mi mujer que me traiera al cuaderno, le llamo por teléfono y los días tiene el punto 3 de ahí, el cuaderno este, porque así es donde tengo que citar los versículos. Pero me parece que el Señor me está cambiando el mensaje totalmente. Entusiasmo. La ley del entusiasmo. Yo estoy aprendiendo, hermanos, a tener entusiasmo aquí en la tierra. Entusiasmo aquí en la tierra, elusión, ganas de hacer algo para Él, porque Él ha hecho mucho conmigo y con mi abogado. Y yo estoy agradecido a Él, entonces yo me tengo que sacrificar un poquito y hacer algo para Él. ¿Qué quiero más que aparte de la familia de mi mujer que hay aquí? Yo tengo aquí ahora mismo veintitantos nietos, hijos, sobrinos, mujer, hijas, yernos, nietos, bisnietos, aquí conmigo, con su abuelo con setenta y ocho años. Día el domingo que yo los veo ahí, cuando podían estar en otro sitio. Eternos, los yernos de mi hijo Antonio, Martínez, y etcétera, etcétera. Me iría a hablar de ellos, pero no quiero hablar de ellos. Voy a hablar del entusiasmo que yo tengo por hacer las cosas de Dios. Entusiasmo, hermanos. Entusiasmo es una palabra compuesta que quiere decir peos, que es Dios adentro. Dios adentro. Yo no estoy entusiasmado. Quiero que me intentáis esto y este sé que me lo vais a entender. Hermano Pepe, yo no estoy entusiasmado, Juan Ramón, por lo que tengo por fuera. Yo estoy entusiasmado por lo que tengo por dentro. Yo estoy entusiasmado con ilusión por lo que tengo por dentro, no por lo que tengo por fuera. Yo he visto mucha gente, mucha gente que están entusiasmados por fuera. Tienen un entusiasmo, unos movimientos, unas ganas, de todo. Entusiasmados por fuera, pero vacíos por dentro. El cambio he visto, hermanos, que no tienen entusiasmo por fuera, están mucheridos. No tienen entusiasmo por fuera, pero están entusiasmados por dentro. Eso es, porque han entendido a quien llevan por dentro. Y si Dios contigo, tienen contra. Él está contigo. Tú estás entusiasmado y entusiasmada solamente porque le alabas. Porque te levantas por la mañana y tienes entusiasmo, tienes ilusión. Hay que tener algo. Hay que vivir con algunos motivos de algo. Yo no estoy ahí con un panarote en la vaca, no, 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 no. Hay otro punto que es la ley de la persistencia. Persistencia, en latín, quiere decir cavar mente de pie. Cavar mente de pie y decir con tu frente en alto. Habré tenido unas pérdidas por el camino, pero estoy de pie. Qué gusto la iglesia, así como está, está escuchando. Habré tenido una pérdida por el camino, pero estoy de pie. No salí de la misma manera que estaba antes, pero estoy de pie. Lo principal es que terminé de pie. Porque el premio no es para los que empiezan. El premio es para los que terminan. Pablo dijo, no es cuando, cuando venga, no es si viene el problema. Es cuando venga el problema. Nosotros tenemos que estar firmes, persistentes, con persistencia. Sin haber tenido alguna pérdida por el camino, no estaré de la misma manera que estaba, pero estoy de pie. Lo principal es que terminé de pie. Queridos hermanos, yo no atrevo a decir que muchos de nosotros, pastor, hemos logrado muchas victorias en el camino. Lo cual indica que Dios nos está preparando para enfrentarnos al próximo gigante que tenemos por delante. Amén. Que a mí sabía que se iba a enfrentar con un gigante. Y se fue al campo de batalla. Se fue al campo de batalla. Para luchar con el gigante. Tú puedes decir, el gigante con sus ruidos no me va a hacer retroceder. Bueno, yo no sé a quién estoy hablando. Yo lo que sé es que Dios hoy me quiere dar una inyección de valentía. Mira, has querido retroceder, pero no has podido. Y te dicen, mira que te mando que te suertes y seas valiente. Es un mandamiento. Mira que te mando que te suertes y seas valiente. Los hijos y las hijas de Dios no se rinden. Amén. Yo no sé cuál es tu problema, pero no sé que no te puedes rendir. Amén. Si me dieron, sale. Si caíste, levántate. Si tropezaste, ponte en el pie. Pero no me rindas. No me rindas. No me rindas. Dile a Satanás, el diablo con sus ruidos no me va a hacer retroceder. Amén. Porque no le he visto a mi Dios. Porque Dios me dará la victoria. Lo mismo que me la dio con el gigante y el león y el oso, me va a dar la victoria. Lo mismo contigo. Así que no te puedes rendir. Yo no sé cuál es tu lucha, pero yo sé que no te puedes rendir. ¿Quién me lee? ¿Quién me lee? Isaías. El pastor, léelo, por favor. Isaías 41, versículo 8. Mirá, Ramírez. Sí. Isaías 41, versículo 8, hasta el 11. Vamos a ver, de esto vamos a hablar un poquito. Mira lo que te dice, cómo te esfuerzas. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Ah, amén. Un momentito ahí. Ahí le puedes poner tu nombre. Pero tú, Israel. Pero tú, Miguel. Tú, Pepe. Tú, Nito. Tú, Mata. Tú. 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 Le puedes poner tu nombre. Pero tú, mío eres. Tú, mío eres. Tú, mío eres. Tú, mío eres. Sí. No te dice nada, mío eres. Como que sea la palabra de Dios en algún ruido y de lo cerca y por otro no sale. No hacemos caso. Pero tú, mío, eres. Sí. Sí, hermano. Tú, Jardón, a quien yo escogí, dependencia de Abraham, mi amigo. Sí, señor. Porque te tomé de los confines de la tierra. Amén. Y de tierras lejanas te llamé. Amén. Y te dije, mi siervo eres tú. Amén. Te escogí. Amén. Y no te deseché. Amén. No temas. Amén. Porque yo estoy contigo. Párate ahí, hermano. Párate ahí, hermano. No te quites ahí. No temas. No te tenía ningún valor, iglesia. Si te dijeron, si te dijeron además. No temas. Pero, ¿qué te dice a continuación? ¿Te has quedado bien con lo que te dice a continuación? ¿Qué ha dicho a continuación? Nadie está aquí que sepa lo que ha dicho a continuación. Venga, alguien. No temas. ¿Por qué? Porque está conmigo. ¿Por qué? Porque está conmigo. Muy bien. Para amores no es asentado, padre. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No temas. Pero no desahí. Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. ¡Apláude! 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 ¡Está contigo! ¡No temas! ¡No temas! ¡Hay mucho mejor! ¡Hay mucho miedo! Yo muchas veces no quiero predicar por mis hijos y mi mujer y mis nietos. Porque creo que sufren cuando me ven en el púlpito. Y me reservo mucho por ellos. No temas. La Biblia en total habla de 300 veces. De no temas. No temas. No temas. En el antiguo de nuevo. 300 veces. No temas. No temas. Porque yo estoy contigo. Vamos a seguir a la luz. En el sitio de Dios, hermano. ¡Aleluya! No desmayes. Porque yo soy tu Dios. ¡Aleluya! ¡Párate un poquito ahí! ¡No desmayes! ¡Ay! Si no te dará la respuesta. ¡No desmayes! ¿Por qué? ¡Iglesia! ¡Participa! ¡No desmayes! ¿Por qué? ¡Porque yo soy tu Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No desmayes! ¡No desmayes! ¡No tendría sentido! Si no dara la respuesta. Porque yo soy tu Dios. Él sabe, hermanos y hermanas. Él sabe que en cualquier momento. ¡Dios! En cualquier momento, hermano. Podemos desmayar. Cualquier momento. ¿Cuántas veces has venido a nuestra mente? Por lo menos en la mía. De mirar la coaja. De mirar todo. De decirle a dejar esto. Voy a coger un camino donde yo pueda estar tranquilo. Porque él sabía que podíamos desmayar en cualquier momento. Pero de repente, de momento, de la nada. De donde menos esperabas. Por un colito. Un abrazo de un hermano. Un antes de otra banda gigante a las hermanas. Una oración. Un cambio de pastor. Te has levantado para arriba. Y has dicho. ¿De dónde ha venido esta fuerza? ¿De dónde se ha venido esta fe? ¿De dónde sabe de dónde está yo? Que él te dijo que estaría contigo. Amén. Que él estaría contigo. Que él estaría contigo. Si, hermano. Ahora lo que. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Ahora lo que ya. Hay que siempre. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vivir. He aquí que todos los que se enojan contra mí serán avergonzados y confundidos. Con un regalo último. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Tranquilos. Tranquilos. No te deshietas tú. No te deshietas. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Yo estoy confundido de tal manera. Que me está confundido de tal manera. Claudeenciones. Claudeenciones. Ya爍, ya爍. Se han avergonzado, los que vienen locustos y los que están abajo de aquí serán calfacados y confundidos. Ellos serán confundidos por que no se confundan aquí. hay muchos que no solamente están confundidos ellos sino que confunden a los demás y te confunden y te equivocan y te llevan a su torneo tranquilos tranquilos porque él está contigo de esfuerzo de esfuerzo fuerza vosotros sabemos que me estoy confundiendo pero me estoy esforzando esforzando hermano Lizardo casi somos de la misma edad pero sabéis dónde son con 78 años que estás sudando 4 o 6 veces en la noche y te dejas que cambiar de ropa por una emisión que me están poniendo porque no puedo en la casa tomamos una gotita de café y los sudores me comen y me tragan pero yo digo adelante tengo tu ciudadano tengo tu ciudadano tengo tu ciudadano tengo unción tengo unción tengo unción adelante 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 ay 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 que han confundido todos los que me levantan contra mí que han confundido que mi señor está recontivo eso quiere decir que cuando otros te vienen oh como sé que me está usando mi Dios cuando otros te vienen cuando otros te abatoren él estará contigo porque tú eres un elegido y una elegida de Dios y sienta elegido ¿quién te puede confundir? sienta elegido ahora vinieron los ciclos donde ponen que somos elegidos yo no quiero perder mucho tiempo ha sido elegida y elegido por Dios por Dios desde hoy tú puedes decir yo no sé para quién es esto desde hoy te cierro los ojos para decirte desde hoy voy a disfrutar al máximo cada minuto el evangelio y su palabra gloria gloria por medio de Jesús Cristo voy a cerrarlo para no confundirme yo y por medio de Dios voy a hacer algo que exija esfuerzo concentración y compromiso y no haré nada de lo que no deseo hacer gloria a Dios y no haré nada de lo que no deseo hacer quédate con esto que muchas veces sabemos cosas que no deseamos y luego nos pesa como bocado de pan y no haré nada de lo que no deseo hacer y de esa manera enseñaré mi espíritu a gobernar mi carne y mis debilidades porque un rato de emoción me puede jugar una mala pasada y así entenderé así entenderé fue el raúl que toma semillas que siembra en su reino me será multiplicada a ciento por uno toda semilla que siempre en su reino me será multiplicada a ciento por uno yo lo creo y tú lo crees que puedes aplaudir toda semilla 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 que siempre en su reino me será multiplicada a ciento por uno y no haré nada de lo que no deseo hacer y así de esa manera enseñaré a mi espíritu a gobernar mi carne y de esa emoción así voy a a mi carne enseñada yo lo sé porque yo estoy diciendo esto yo no quiero hablar tan claro me está aprendiendo la Biblia a hablar no quiero meterme con nadie quiero aconsejarte simplemente aconsejarte como un hombre desde hoy no haré nada de lo que no deseo hacer desde hoy voy a decidir su palabra y su origen y me unitaré por medio de Dios a concentrarme y voy a concentrarme tus enemigos los vas a retirar vamos a cantar este poco a ver mi bien el Señor a ver mi bien por medio de Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que salió el sembrador a sembrar Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Porque salió el sembrador a sembrar Y mucha semilla deposito en tu tierra Hoy das fruto dedicando tu vida Que te hagan llamar la manada pequeña Y sigues los pasos del Señor Llevando sus ganitas Crecientes y ententes Manada pequeña Manada pequeña Manada pequeña Y esa palma Esa palma es tuya suena Y salió el sembrador a sembrar Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Y mucha semilla y fe que cayó en mi tierra Mas si tú quieres, he dicho, mas si tú quieres, vuelvo a decir, mas si tú quieres, puedes llevar fruto al cielo con uno, no hay treinta o sesenta que no trabajas con tu tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos se sienten en tierra de Dios? ¡Gracias! No, no, para esto hay un amén. Mira, si a esto no hay desamén, no corren por tus venas, sangre de Dios. ¿Cuántos se sienten en tierra y son tierra de Dios? ¡Gracias! El mal no se que está seguro de lo que tú no es, y viviendo con voz y con ilusión. Porque no ha terminado los versículos de leer el tío. ¡Gracias! Dice, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. ¡Gracias! En su caso, eran de carne y hueso. En el nuestro no. En el nuestro son demonios, potestades, todo lo que quieren nuestro mal. Pero aún no somos...